Hola, hola mis amigos, aquí nuevamente con un nuevo video y les cuento que he estado buscando una gallina que no he encontrado, estaba angustiada búsquela por todo lado y mire donde la encontré mire donde está, Dios mío, menos mal apareció ahí la ven, pues sabe que se había metido acá detrás de este camuchito ahí detrás, ay Dios mío, que angustia vamos a mí, vamos, vamos, vamos nena, vamos vamos nena vamos nena yo ya estaba asustada, ay se me perdió una gallinita pero no, ahí está, ahí está vamos nena, vamos, vamos vamos, vamos por acá salga por acá, venga venga, se me había perdido la niña preciosa se me había perdido la preciosura venga mamá, venga venga le ayudo, vámonos a ver, con el palito le voy a indicar por acá venga, venga por acá nena por acá, vamos vamos, vamos por allí por acá mira venga venga, venga venga, venga venga mamá venga mi vida venga, venga hágale para allá hágale eso salga por allá salga salga, 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 salga vamos mamita eso, vámonos 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 para el galpón vamos, vamos, vamos vamos eso ya le abro, ya le abro princesa ya le abro ya le abro mamita ya le abro a ver estaba perdida la niña aquí ven, ven, ven venga mamá pío, pío, pío ¿para dónde va usted? no, 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 no no se me salgan es solamente para la niña no, no, no vamos princesa está tomando agua vamos princesita pío, 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 pío tó, 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 tó pío, 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 pío pío, pío, pío pío, 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 pío vamos no, 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 no eso ya entró ay, Dios mío ay, Dios mío ay, yo ya estaba mire, estaba pálida de pensar que se me había perdido una niña no, Dios mío ¿cómo se me puede perder una? ay, ya la encontré ya la encontramos, Andy la encontramos la encontramos y eso que la pobre Sandy por un lado y yo por el otro ay, Dios mío Sandycita la encontramos la encontramos ¿cómo te parece? ay, Dios mío aquí yo escondí esta tesea ¿qué te parece? la encontramos ya ya la encontramos no, yo pensé que se me había perdido ay, mi gallinita ya la llevó ya la llevó en la casa algún vecino en peligro en peligro de ser puesta en una olla pero no no aquí llegó ay, qué alegría voy a sentarme un ratito porque casi me da un mejor dicho un poquito un poquito y me da y me da un mejor dicho me da un yeyo como decimos casi me da un yeyo Sandy ay, Dios mío encontré mi gallinita ay, ay, ay mire, mire ya están todas en sus sitios allá está allá está rayito y está ay, ya tengo ya tengo el nombre ya sé ya sé la raza de de rayito y de paloma se lo voy a se lo voy a letrear a decir muy bien en el próximo video les digo los nombres lo único que les puedo adelantar es que la la gallina está y donde se me subió mire estoy sentadita que pancho no le no 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 Sandy que pasó lo único que sé es que la gallina la blanquita palomita ella es una raza especial de donde los huevos salen azules la cáscara del huevito es azul y el y el gallo también es de la misma raza entonces ellos dos se cruzan ellos dos yo les voy a dar el nombre de la raza y son gallitos es un gallito mediano y la gallina también es mediana tengo que averiguar me dijeron que posiblemente esa es una raza que puede dar hasta dos huevos en el día no estoy segura no sé si el informe que les esté dando es cierto o no pero yo lo voy a investigar y les confirmo si es verdad o no pero lo que sí es verdad es que es una raza que sólo produce huevos azules azules y como lilas lilitas entonces no es una gallina barata es una gallina más o menos que la usan como para eso para para tener los huevos de ese color bueno pero el resto por dentro del huevo es lo mismo que los otros solamente la cáscara es la que es de otro color pero bueno aquí ya gracias a Dios ahí encontré mi gallinita Dios mío yo decía pero dónde puede estar esa gallina ahora me toca tener cuidado porque ahora la gallina se quiere ir a anidar allá y me toca revisar si huevos allá qué tal haya puesto los huevos allá ahora que llegue mi marido o no me voy a ir yo misma ya a revisar inmediatamente a ver si qué tal haya colocado un huevo ahí porque me falta un huevo de los que ponen al día me falta un huevo me falta un huevo vamos a ver vamos a ver Sandy vamos vamos a ver si allá hay un huevo o no aquí llevo la investigadora y esa es la investigadora venga miramos Sandy venga miramos y le llega a cogerse vamos a ver yo me estoy dando medio escalucada pero no importa entonces voy a levantar esa tabla no de hecho y de hecho no aquí no veo ningún mire es que es como un cambuchito que armaron las mismas gallinas esto está como raro cambuchito pero no veo huevos ahí la gallinita estaba feliz ahí arrunchada si vieron ahí en eso arrunchadita estaba ahí arrunchadita arrunchadita ay Dios como les parece ese chiste tan grande ah ese si ese si me parece un chiste de mal gusto perder escondérseme esa gallina sacándome canas tras de que mire ya tengo canas mire 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 tengo canas y ya ah Dios mío eso si que me preocupó imagínate que ve que cosa que cosa imagínese yo yo tratando de buscar mi gallinita ah no Dios mío fíjense santa la gallinita ya se me estaba escondiendo pero les cuento que cogí cuando cogí para grabarles el video yo ya estaba asustada dije mi gallina se me perdió Dios mío y yo volvía yo decía será que es que yo estoy contando mal me iba al galpón 1 2 3 4 5 6 7 me faltó una subí allá donde están los huevos nada dije Dios mío será que yo no veo bien vuelvo y cuente ay pero ya lleva más de media hora buscando esa gallina Dios mío yo dije se me la robaron se saltó sí porque se puede saltar de pronto se alcanza a vuelo o se sube de palo en palo pues puede pasar al otro lado pero mire apareció mi gallina ya no se me perdió Dios mío ay qué cosa qué cosa ay Dios qué bueno bueno al menos les voy a hacer otro video voy a hacer otro video imagínense cosas que le pasan a uno así en un momentico no 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 pero una cosa que yo no les conté a ustedes ay perdón que tapé la pantalla una cosa que yo les conté a ustedes que yo me levanté un día temprano me alisté todo y vine a ver los pollos y todo eso y el gallo salió todo bravo porque las gallinas no se querían salir bueno entonces yo lo saqué y me arrimé así me arrimé donde estaba el gallo y el gallo estaba todo bravo y saben qué pasó que el gallo me tiró un picotazo y el picotazo les voy a ver si les puedo mostrar el picotazo fue acá mire si ven el picotazo fue mírelo mire cómo me volvió la pierna esto así me volvió la pierna cómo le parece que me dio un picotazo y yo estaba grabando un video entonces yo no pude decir ni gritar ni nada porque cuando la saqué yo estaba grabando un video y resulta que cuando yo sentí fue como si hubieran pinchado así durísimo ay Dios mío yo lo único que medio me estremecí un poquito con el disimulo porque estaba grabando y cuando llego y me miro que terminé de grabar me caía sangrecita ahí un picotazo del gallo Dios mío pero yo no pensé que la pierna se me fuera a poner así Dios mío pero yo como uno no se puede mirar bien hacia atrás entonces estaba yo todos los días que yo me bañaba y yo me restregaba y yo sentía como ese dolor y llego y llego y le digo a mi esposito papi porque no me miras a ver que es lo que tengo ahí dice pero es que ese picotazo mire como le volvió negra la piel no se me ha quitado el negro y eso me lo hizo y eso les voy a mostrar el culpable el que me hizo eso eso es un culpable y el culpable está aquí el culpable es este gallo mírenlo 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 ese es el culpable ese señor ese gallo que se llama Héctor culpable cómo me va a hacer eso Héctor usted por qué me pegó un picotazo no señor eso no está bien don Héctor y me da la espalda ah sí póngase bravo tras de cotudo con paperas ah caray y fuera de eso se pone bravo y entonces a raíz de eso yo en la tarde cuando yo lo hice yo estaba enojada con él yo era toda seria y no lo miraba ni nada y la suente y el gallo se me arrimaba como como ay pobrecito se me arrimaba y se me arrimaba usted no me hable Héctor le decía yo ni se me arrime porque no lo quiero ni ver se me va y el gallito todos estos días anda pendiente de mí para donde yo iba detrás de mí como queriendo decir ay y esto que pasó aquí pero no esa es la historia verdadera de lo que me pasó y hoy que casi se me pierde una gallina no la he encontrado Dios mío bueno ay por favor después de semejante susto merezco que se me suscriban a mi canal suscríbanse a mi canal démele le gusta y por favor active la campanita de notificaciones para que cuando suba yo un video ustedes lo puedan ver ok bueno les deseo una feliz noche y que la pasen muy contentos bye bye yo un video